A plena luz del día, cerca de las 12 horas del mediodía y a un costado del Mercado República en las calles del Centro Histórico de San Luis Potosí, una persona de 43 años de edad que en vida llevó el nombre de Luciano, fue ejecutado con al menos 5 tiros de arma de fuego que recibió a quemarropa. El oxiso, quien tenía su domicilio en la colonia Tercera Grande, según las versiones de los testigos populares del incidente, se encontraba en compañía de otras personas a bordo de una camioneta negra de modelo antiguo sin placas y con permiso para unidades de procedimiento extranjero, misma que quedó abandonada en el lugar, reportan los testigos, que al descender las personas del vehículo, en primer término abatieron al ejecutado a patadas para posteriormente sustraer algo de entre las ropas de la persona y acto seguido, ejecutaron con armas de grueso calibre a la persona que quedó tendida en el piso de la calle Mochizuma a la altura del número 328, quien recibió al menos 5 disparos que lo privaron de la vida inmediatamente. De los responsables, señalaron las personas que se encontraban en el lugar, después de acribuir al sujeto de 43 años de edad, huyeron a pie entre las calles cercanas a la zona. Al lugar llegaron corporaciones municipales, estatales, ministeriales e incluso el ejército para resguardar la zona y recabar la información pertinente ante el asombro, la incertidumbre y el pánico de comerciantes y personas que circulaban por el lugar. Por hoy lo patearon, querían algo y le sacaron algo del saco y ahí fue cuando lo ganasearon hicieron cinco manos, pero de tarifera. Con imágenes de Fernando Martínez para Sedevitas y Noticias, Asturubal Vélez.